El Viano es el gran monovolumen de Mercedes. En esta ocasión contamos con el eficiente 2.2 CDI de 163 caballos. Además cuenta con la tracción 4Matic, que dota el Viano de tracción permanente a las cuatro ruedas. El Viano mide 5 metros de largo y 1,94 metros de alto. La tracción 4Matic aumenta en 7 centímetros la altura libre hasta el suelo. Sus 163 caballos son suficientes para mover los 2.110 kilos de esta unidad. Aunque donde más cómodo se encuentra es en autovía. El interior goza de un espacio confortable para toda la familia. Gracias a sus puertas correderas, el acceso al interior es realmente cómodo. No tendremos problemas en colocar sistemas de retención infantil en todas sus plazas. El confort interior también se traslada a la zona delantera, donde los pequeños detalles marcan la diferencia. El frontal con la parrilla cromada o los grupos ópticos dan a este monovolumen una imagen similar a los turismos de la marca alemana. Un gran portón junto a una altura de carga de 52 centímetros dotan al Viano de un espacio sumamente útil. La funcionalidad de la que disponemos es uno de sus puntos fuertes. Sin duda, este vía no hará que viajemos a gusto allá donde vayamos y con quien vayamos.